¿Usted es amante del refreo también? Sí, también, pero yo solo tomo musum. ¡Ah! No, mentira. Café hervido. Pero ya vamos a cambiar ese hábito de musum. Yo les voy a mostrar uno espectacular. ¡Ah! ¡Ah, vaya, está bien! ¡Está bien, verdad! Y además dicen que es saludable. Así que... ¿Y usted qué está tomando? ¿Vamos a ver? ¿Cafecito? No, yo nada ahorita. Agua voy a tomar ahorita, de hecho. Está bueno. Hay que tomar agua. Sí, mire. Aunque a esta hora, para aguantar hasta las... Hasta las 10 de la noche, necesitas un cafecito. Ah, no. Sí, sí, porque lo que tenemos ahí, el trabajo aquí en casa, igual. Hay que tomar yo padezco el insomnio. Por eso el café... Ajá, no me conviene. A esta hora, no. Por lo menos yo me la tomo a las 3 y media, 4. Lo más tarde. Lo más tarde. ¿Cómo se quiere? Ana Marcela. Hola. Aprovechando que estamos aquí. A la 10 de la noche. Paula, ¿está? Dígame. Me necesito hablar con... Dígame. Si quiere, note mi número. O deme el suyo, yo la voy a agregar ahorita. Demelo. Ana Marcela, ¿cuándo va a dar el curso a ustedes? 7177. 7177. Espéreme. 8173. 7177. 8173. Sí, por favor, Ana Marcela. ¿Cómo se llama Idalia, Bea? Me llamo Idalia Najera. Ya cuando termine esto, yo lo voy a dar. Cuando termine todo lo que... Ay, de valiente. Ya voy a ir al teacher. Sí, ya voy a pensar que le estoy quitando el trabajo. Ah, ya vio mis aspiraciones, Bea. Me parece. Bueno, lo voy a ir al... Teacher. Mande. ¿Está bien? No, si a mí me parece. No, me parece porque acuérdense que un líder forma líderes. Así es que, mismo, tenemos que aceptarlo. Sí. Es necesario que los que ya llevamos añitos, pues, vayamos avanzando y otros vayan sustituyéndonos, ¿verdad? Que vaya a certificarse con Insafor y que pase todas las pruebas que habidas y por haber. Y ahí vamos, patichero. Exacto. Démosle, démosle, ¿verdad? Yo creo que no quieren despedirse o no sé qué sucede, porque se han contestado bien pocos. Ah, dieciocho. ¿Y cuántos éramos, pues? Como veintidós. Sí, veintidós. Bueno, ya van a llegar. Oigan, oigan, no. Le puedo hacer una pregunta que tengo aquí, rapidito, rapidito. Pregúnteme, pregúnteme. Fíjese que yo ahora hice el examen. Sí. Pero, este, yo, bueno, me salió una pregunta. Bueno, no la puedo compartir, no sé por qué. Pero era la pregunta número 13. Y dice, a continuación, seleccione cuál es el concepto más claro de marketing estratégico. Y yo, como todo anoto, tengo aquí, yo tomé nota que dice, es una metodología de análisis y conocimiento del mercado. Con el objetivo de detectar oportunidades que ayudan a la empresa a satisfacer las necesidades. Y aquí había la opción, uno decía, es una metodología de análisis y conocimiento del mercado. Y yo seleccioné esa. Y me dio error. Y dije, bueno, quizás es la última. Es una metodología de competencia de análisis dentro del mercado. Igual me salió mala. O sea, la uno era lo que yo mismo que tengo anotado acá. Pero me la puso como mala. Lo mismo me pasó a mí. No se le escucha. En este caso, es un error que tenemos por ahí en la pregunta. Porque sí, yo lo mencioné en una ocasión. Y es un error que tenemos ahí en la respuesta. Porque no se asignó respuesta realmente. Ahora, la respuesta correcta es lo que usted está mencionando. La otra. Usted tiene tal cual anotado. Sí, es la respuesta correcta. Las disculpas del caso. Porque sí, lo vimos. Pero ya estaba colocado todo. El examen y todo. Por eso es que ya no se hizo la corrección. Ah, y Dalia también dice que le dio mal. Sí, entonces vamos a... Si me hacen el favor, escríbamelo en el grupo. Lo voy a volver a reportar. En el grupo de WhatsApp. Para volver a reportarlo. Y ver si lo pueden corregir. Para aquellos que todavía no lo han hecho. Y como... Porque al final me bajó punto. O sea, eso me salió como mala. Sí, hagámoslo. Póngame por ahí. Ya, ya se lo voy a mandar ahorita. Ajá, en el WhatsApp. Y yo voy a hablar eso también. Para corregirlo. Y las disculpas del caso. Las disculpas por ahí. Ok. Gracias. Bien, ya casi arrancamos. De hecho, ya debemos arrancar. Bueno, ya estamos la mayoría, hoy sí. Solamente déjeme cambiar algo en este momento. Ahí estamos bien. Ya llegué acá. Si no sé qué problema tengo con mi internet. Así es que por eso la tardanza no conectaba. Estamos conectados de otra forma. Arrancamos. Soy todo oídos. ¿Quién nos iba a compartir pantalla? ¿Nos dijo? Ah, quiero ver aquí. Sí. Ay, yo. Ay, no es que eso del examen. Porque lo hizo hasta ahorita casi. Entonces me tenía como entre. Dudando. De lo que yo había notado. Pero más vale un papel chupo que una mentiría. Dudando si. Dudando si nos compartía o no. La pantalla después de la pregunta. Ya vieron, ¿verdad? No, es que sí. Es que como la tomé en recorte de captura. Entonces no me la agarra el screenshot. Ok. Bueno, estamos bien. Vamos a. Ahí va. Bueno, ya nos mandaron la opinión ahí en el grupo. Y ya vamos a ver que inglés corporativo lo revisen. Ok. No sé si quiere que ya le comparta lo del anuncio. Sí. O cómo vamos a hacer. Vamos, vamos, vamos. Deyer. Sí, porque. Están surgiendo preguntas y sé que no nos va a dar quizás el tiempo completo. Ok. Tengo ahorita. Bueno, yo voy a empezar. Es una clínica estética que va empezando. Tiene poco tiempo, pero sí están como la chica, la dueña quiere pautar para pues darse a conocer. Entonces, por aquí tengo, no sé, profe, si lo damos desde cero, desde mi perfil. Bueno, porque aquí ya me metí, quiero ver. Solamente denme un segundito. Puede verlo. Vamos a hacerlo desde cero. Va. Ok. Pero si lo estamos viendo, Ana Marcela. Va. Si se mira. Y vemos. Solo denme un segundito. Si gusta, inicia, Ana Marcela. No hay problema. Bueno, la forma en la que yo lo hago es de esa manera. Me voy a la parte donde dice centro de anuncios. Y aquí tengo como el, como los anuncios que he creado. Vea, este fue el de la semana pasada. Y le doy acá en crear anuncios, profe. Ajá. Y da. Y me da estas opciones. No sé si, porque a mí no me sale como usted lo estaba explicando el día de ayer. Cambia un poquito el diseño de la presentación que yo mostré versus la presentación actual. Ese es un poquito de la diferencia. Ok. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que se me recomienda? Por ejemplo, en este caso, Ana Marcela, tenemos la opción de anuncios automatizados. Son anuncios que usted y yo ya tenemos programados para que ellos se estén publicando. Lo hacemos. Usted y yo, me refiero a todos. Lo estemos publicando. Donde tenemos el anuncio tal cual que se va a pautar el día uno, el día dos, el día tres, etcétera. Y ahí vamos teniendo anuncios de manera automatizadas. Para eso nos funciona. Elige el tipo de anuncio después. En este caso, permítame, yo no veo por acá porque tengo la pantalla diferente. Crear el nuevo anuncio. Después, promocionar una publicación. Y el último, ¿no lo puedo ver? No, el último es el logo. Promocionar en Instagram. Ah, es aquí, aquí, perdón, perdón. Y después promocionar una publicación en Instagram o de Instagram. Entonces, en esa medida vamos con los anuncios. Ok. Entonces, ahorita le doy cuál de estos. Me recomiendo a usted. Porque yo ya hice una pauta de reconocimiento de la marca. Pero no sé si sigo en esa misma línea. Sí. Porque no sé cuánto tiempo ha tenido eso. Como un mes, más o menos. Ajá, como un mes. Ya pudiéramos pasar. Si ya tenemos un mes de estar pautando, pudiéramos pasar. Diferente. Más de una promoción de una publicidad. Sino que ya nos podemos ir a un anuncio nuevo. Donde ya estamos creando algo diferente. Ok, entonces le doy elegir un tipo de anuncio. Ahí, ajá, donde estamos. En elegir el tipo de anuncio. Y nos vamos a crear uno nuevo. Ok. Ahí está. Esto de la parte de WhatsApp, profe. No sé si tengo que tener cierta cantidad de seguidores para poderlo promocionar. Fíjese que hasta donde yo sé, usted lo puede poner desde una sola vez. Lo único que lo recomendable es amarrarlo con WhatsApp Business. Es lo recomendable. Sí, 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 sí. Bueno, entonces no sé si usted me va guiando o va a ir explicando paso a paso. Las dos combinadas. Nos vamos guiando y nos vamos explicando. Ok. En la parte automática le doy cambiar. Ahí lo pudiéramos dejar. Ok. Podemos dejarlo así, que lo vea, no, lo haga Facebook o nosotros lo resaltamos. Aunque recuerde que tenemos. Ok, ya, perdón, el paréntesis. Nos van a corregir el día de mañana lo de la plataforma. Ok. Habiendo dicho eso. Recordemos que Facebook tiene una ventaja si él escoge automáticamente el objetivo. ¿Cuál es la ventaja? Que él está jugando con los algoritmos. Y al estar jugando con algoritmos va a ser más fiel al objetivo que nosotros pudiéramos estar empleando. No significa que nuestro objetivo sea malo, sino que significa que pudiéramos estar jugando en esa línea para que tengamos un mejor impacto en el proceso. Ok. Después nos dice contenido del anuncio. ¿Qué aspecto quieres que tenga el anuncio? Por ejemplo, en el caso suyo, usted lo describe. Somos una clínica de belleza dedicada al cuidado facial y corporal. Ok, correcto. Estamos bien. O sea, es la descripción que ustedes tienen como tal. Estamos bien, no hay ningún problema. ¿Se pudiera cambiar? Sí. Quizás como recomendación para el punto de mayor impacto sería que tenga menos texto. Ok. Por ejemplo, cuando... Obviamente al ver la imagen, la mayoría entenderíamos que es una clínica. Eliminamos el punto, somos una clínica, porque aquí lo estamos no tanto en descripción, sino que lo estamos poniendo como que fuera nuestra misión. Ajá. Entonces, nos vamos más al punto especialistas en el cuidado facial y corporal. Uy. Ya ha dejado mucho espacio. Sí, es que me lo rebotaba. Especialistas en el cuidado facial y corporal. Y corporal. Desde ahí, usted ya se está vendiendo en un nivel superior. Porque si ya decimos, somos especialistas, estamos hablando de que obviamente hay algo que nos respalda. Lo que nos respalda es la formación académica, la formación que tienen los encargados, los dueños, o los que están atendiendo en esta clínica. Y cuál es la especialidad que ellos tienen, facial, corporal. No sé si me estoy dando a entender para todos los demás también. Pueden preguntar aún, si usted me dice... Dígame. Fíctor, perdón, perdón, que digamos que como que subdivide como subtemas, algo así. Sí, aunque recuerde que esto es lo que va a llegar primero. Entonces, yo necesito... Volvemos y lo que van a ver en el Inbound Marketing es atraer. Yo atraigo. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando del hashtag? Y con esto yo estoy atrayendo. Porque si hay alguien que... Voy, Marta. Si hay alguien que está queriendo llamar la atención... O, perdón, está buscando información de cuidado facial, automáticamente el algoritmo le va a ir aventando nuestra publicación. Si está buscando cuidado corporal, de igual manera, el algoritmo lo va a ir segmentando, adicional a la segmentación que nosotros hagamos, ¿verdad? Permítame, Ana Maribel, voy con Marta. Y después con usted. Digamos de que este, como es una clínica, se puede como describir qué es lo que se hace. Digamos, este, pedicure, manicure o cosas así, porque como hay gente... Eso lo pudiéramos hacer, Marta, ya en las imágenes que pongamos. Ah, no lo puedo poner en la descripción. Le comento porque a mí me... Ah, ya, ajá. Ah, porque sí. Entre más corto sea, más rápido lo leo. Si yo pongo un texto un poquito más largo, va a provocar de que simplemente... Sí, porque, por ejemplo, yo cuando a veces pongo algo así, este, me dicen, ¿y qué contiene? ¿Y qué hace? O sea, la descripción, digámoslo así, ¿qué colores? Cosas así, digamos. Por eso lo recomendable es que en cada imagen de las que pongamos, hagamos una descripción. Porque lo primero que yo hice fue llamar la atención. Después de que yo llamo la atención, hoy tengo que convertirlo. Esto lo van a ver a profundidad en Inbound Marketing. Debo convertirlo. Pero para convertirlo, yo necesito a él o a ella convencerle del producto o servicio que yo estoy vendiendo. Ejemplo. ¿Qué incluye el cuidado facial? Desde una limpieza, expoliación, hasta una dermobrasión. Algo así creo que se llama. Bárbaro, profe, se las puede, ¿verdad? Todo Vidal. Ya. Yo no me hice del lugar, ¿verdad? Pero bien, o sea, hasta eso. Y aquí viene el punto. Inicié con una limpieza facial, pero me voy hasta la dermobrasión. Por el hecho de que la mascarilla, hagámosle publicidad hasta allá, la mascarilla ha provocado que se dé en la mayoría de personas manchas en la piel. Y estas manchas, la única forma de restaurarlas es a través de una dermobrasión. Entonces, por lo tanto, yo lo estoy buscando y ya me voy metiendo más en las imágenes. Continúo. Corporal. Desde un manicure hasta un pedicure. Y cuando le digo desde un manicure es porque estamos iniciando acá y obvio todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Por ejemplo, yo no lo sé, pero Ana Marcela nos puede apoyar en esto. Ya voy, Maribel, no se me ha olvidado. Ana Marcela nos puede apoyar donde me pudiera decir. ¿Hacen masajes reductores? Sí, masajes reductores, maderoterapia, masajes linfáticos, masajes relajantes, antiestrés. Ahí en algunos masajes que acaba de mencionar ya nos dejó en la nube. Por ejemplo. Entonces, ahí en la fotografía del masaje, la descripción. Ana Maribel. Espero haberle respondido. Entonces, profe, con todo lo que explica en la descripción, nuestro punto clave debe ser las palabras claves, cortas y atractivas. Para que no nos genere eso que usted dice, va a subir la página. Y este, y entre más cortas sean, pero que vayan amarradas a, es causa mayor impacto. Exacto. O sea, aquí estamos lanzando el anzuelo. Y el pececito dice, tengo hambre, venga. Aquí le atendemos nosotros. Ya, la idea es esa. ¿Cómo lo atraemos a nosotros para que él o ella siga comprando nuestro, bueno, no compre, sino que nos visite en nuestra landing page o pida más información? Y así lograr un mejor, un mejor éxito a la campaña. ¿Vamos bien? Vamos bien. Se ve bastante interesante. Sí, sí se comprende. Solo quería abonar un poco a lo que usted decía dentro del contenido que yo trato de generar adicional cada semana es explicar, por ejemplo, para qué beneficios tiene cada masaje. Eso es un trabajo adicional. Eso que está haciendo, Ana Marcela, está excelente, pero para eso mejor hagamos un blog, para eso mejor hagamos una página web y direccionémosle a este lugar, porque el marketing digital educa y a través de la educación permite que haya una compra. El marketing digital educa y a través de la educación hay una compra. Aunque quede el video grabado, pero no sé para qué lo repetí, pero igual. Daniel. Me llamó la atención lo que mencionó, profe, y es en el sentido de que usted dijo que hay que redireccionarlo a un blog o a una landing page. ¿Es cierto eso? ¿Lo escuché así o...? Tal cual. Ok. Es que el problema está que seguimos vendiendo desde Facebook. Facebook es para llamar la atención, atraer, conquistar. Ok. Pero yo le voy a ir a vender ya en mi página privada. Ah, ok. En mi página yo le presento toda la oferta que tengo y lo enamoro tanto con las imágenes y con todo, que va a quedar contento y va a decir, compre ahora a través de un cupón de descuento por medio de esta página. Y en esa página puede hacer directamente la transacción, digamos, en ese caso. Puedo hacer la transacción, le puedo poner un link, puedo, o sea, todo. Y aquí viene otro punto. Si ya hay una página web formal, la gente tiene menos desconfianza de hacer una compra. Pero si yo le pongo mi número de cuenta en Facebook, no sé cuánto desconfiaríamos, ¿verdad? Pero ya en una página web hay un poquito más de seriedad y decimos, está bien. No siempre, pero por lo menos nos da un poquito más de respaldo. Ok. Si gustan, continuamos. Ok. Archivos multimedia. Acá podemos agregarle todo. Como recomendación, hoy está muy de moda y por eso dije que lo mejor venía para el final. Los famosos TikTok. Los TikTok realmente no iniciaron con los documentales que tenemos hoy. TikTok inició con un promedio máximo de un minuto. Y por eso digo los documentales, porque hoy hay de tres, cuatro minutos. Hoy usted lo puede adelantar, lo puede atrasar, hoy usted se divierte con TikTok. Antes no. Antes, cuando nació TikTok, era solo tiene los 15, 20 segundos y tenía que ver todo el TikTok si quería llegar al final. De lo contrario, no se podía ni adelantar ni atrasar. Actualmente hay algunos TikTok que podemos seleccionar de esta manera que no se haga. Ahora, como recomendación, lo que hoy vende más es un video más que una imagen. Si usted me dice, Miguel, pero ¿a dónde queda entonces la frase, la imagen vende más que mil palabras? Hoy somos más visuales todavía que una imagen. Y hoy yo le puedo dar certeza de que vende más un video, un Quantum Shop, más que una imagen. Porque en el video, si yo veo que le están haciendo un masaje antiestresante a alguien, puede causar hasta una sensación al estilo cuando vemos la bebida heladita y decimos, yo quiero una de esas. Y más si es alguien famoso también. Más si es alguien famoso. Ya, o sea, en ese sentido. Entonces, por lo tanto, yo recomiendo que se ponga un video de 5, 10 segundos. O sea, que sea un video que llegue. Aquí también se puede agregar, profe, en este. Sí, podemos agregar videos. O sea, podemos agregar videos cortos. Juan Carlos. Con respecto a lo que usted está diciendo, yo creo que también vale la pena decirte que hay que saber focalizar lo que es el tipo de video. Primero, porque le voy a poner el ejemplo de un amigo mío que tiene una clínica. Él es un cardiólogo. Sí. Y en efecto me dijo, mira, fíjate que está de moda el TikTok y yo me quiero meter en el TikTok y todo esto. Pero yo le digo, cuidado, porque él quería entrar. O sea, estamos hablando de una clínica de arritmias que hace pruebas de fuerza, toda la cosa, con gente mayor, seria, que se paga bastante. Y yo le digo, y te van a ver haciendo payasadas porque él quería hacerlo así. Y yo no quiero hacer divertido porque mira, mis hijos me han dicho que no sé qué. Un momento. Porque vos estás vendiendo procedimientos serios y te vas a poner en eso. Entonces van a decir, yo no voy a confiar en este doctor que me está haciendo payasadas o que me está haciendo bromas y cosas así. Es decir, si vas a hacer un video y toda la cosa, hacelo referente a los procedimientos que tenés. Hacelo referente a que cómo se ve una prueba de esfuerzo, cómo se ve una aviación, lo que vas a hacer. Pero si te pones a bailar o te pones a hacer este, ¿cómo es que se llama? Chistes, o sea, vas a correr a la gente. Entonces yo le digo, pensadlo bien y focalizarte en lo que querés. Porque inclusive él tiene una página y yo le digo, cuidado también con lo que pones en la página. Porque entran a la página, es una landing page y toda la cosa, pero ya parece de supermercado. O sea, tiene que 20, 25 ofertas, como que cómprelo ya, reserve ya. Es decir, 20% de descuento, 50% de descuento, pague ahora y usted programe sus citas, usted programe sus tratamientos. Y yo le digo, cuidado, es decir, no abuses de eso. Porque entonces la gente va a decir de que lo que te importa es solamente percibir el dinero de la gente, pero, o sea, no le estás dando confianza. Entonces, en eso sí yo le dije, tenés que bajarle a eso. Porque es cierto, querés captar gente, pero tú, o sea, tu producto no es como que, mire, tengo variedad de pintaguñas, vaya, aquí está toda la gama de colores. No, es cierto, vas a poner tratamiento este, este, este y esto, pero vas a poner que unos cuatro o cinco, los más importantes. Que la gente todavía tenga aquella curiosidad de preguntarte, mire, ¿y qué otros tratamientos tiene usted? O, 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 o en qué escala de precios usted los tiene. Pero si empezás a ponerle todo como que si era, como que si, si es una página de, por decir, una marca de, 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 del selecto, los, los, usted abre el periódico y están todos, digo, tampoco es así, o sea, yo creo que por eso en eso le digo de que hay que saber focalizar también el, el, el tipo de producto que se va a vender. Excelente, gracias Juan Carlos. De ahí todo el recorrido que hemos ido haciendo, ¿verdad? Nuestro Buyer Persona, nuestro modelo Canvas, y ahora a publicar. Porque aquí vamos a ir mencionando todo lo que menciona, o ha dicho Juan Carlos, ya lo tenemos bien segmentado y decimos, a estos sí podemos llegar, a estos no. Y podemos llegar con este anuncio o con este. Por ejemplo, hay un amigo que él vende peluches y cosas para niños. Hay un muñequito que sale bailando, y él sale bailando como que fuera el muñequito. Para un niño es impactante. Para nosotros como adultos hizo el ridículo. Pero ahí viene el punto. Su segmento de mercado está muy bien orientado y está ideal el anuncio. Porque quizás nos reímos y decimos, le gustaría a mi hijo o a mi familiar. Ok, gracias. Continuamos, Ana Marcela. Ya vi que nos sacó para ver. Sí, perdón. No, es que sí, eso quería ahorita. Estaba descargándolo. Wendy, Wendy. Estaba descargándolo. Para mientras. Vamos. Perdón, licenciado. Con referencia al comentario anterior con lo de TikTok, totalmente la razón con el compañero de que es dirigido a un mercado totalmente serio. Pero, sin embargo, se puede apoyar siempre entrando a TikTok, utilizando como una cuenta más para poder informar. De alguna u otra forma va a jalar más de algún posible cliente. Y de una forma seria, educativa. Tal vez no decían seria, pero tampoco haciendo payasadas. Puede formar ciertos videos de alguna forma educativa. Porque dentro de TikTok hay muchas, pero hay una variedad increíble de personas. Ya no solo chicos pubertos o de 20 años. Bueno, a mí me sorprendió el año pasado viendo a uno de los diputados X, ya con sus cincuenta y tantos encima, y el señor bailando haciendo su primer TikTok. Entonces, era como una forma de verlo en el sentido de que, o sea, hay personas mayores metidas allá que están viendo todos los videos independientemente de diferentes contenidos o de temas que ya hay dentro de TikTok. Y estamos hablando desde salud. Me meto mucho a TikTok, aparte por lo de mi tienda, para ver contenido de salud. O sea, nos informamos mucho de enfermedades y cuestiones así. Entonces, solo como darles la recomendación de que sí puede utilizar TikTok, pero tratar de enfocarse en un contenido educativo que le permita poder jalar clientes serios que saben que sí van a necesitar de ese servicio. Solamente, gracias. ¿Qué título le pondríamos a ese? Ya cargué el video, no sé si... Sí, ya lo vimos. ¿Qué título le pondríamos a ese video? ¿Disfruta de un masaje relevante? ¿Por qué es de un masaje? Sí, es un masaje. ¿Otra idea? Siéntete más joven. Siéntete más joven. ¿Otra idea? ¿Quiere recargar energías? ¿Recarga energías? ¿Dan un masaje como en las luces? Lo beneficio es que se da el masaje relajante. Lo único que está muy largo, pero me gusta. Ah, ok. Porque si usted observa, dice 23 de 25 caracteres. Aquí estamos jugando con una frase todavía más corta de la de arriba. ¿Y Dalia? O renuévate con nosotros. Renuévate con nosotros. O rejuvenéce con nosotros. ¿Otra cosa? Ajá. Siéntete más joven. No, teacher. Fíjese que de lo que está hablando ella, también yo en un tiempo di masajes. En un tiempo. Ya no, porque ese trabajo fuerte. Ay, no, Karen. Entonces, cada masaje tiene su tiempo. Y ella no me va a dejar mentir. El linfático tiene su tiempo. El del estrés tiene su tiempo. El relajante. Y todo lo que pasa. Hay de 45 minutos, de 20 minutos, hasta de una hora, hora y media. Correcto. Ahí dice, revejecete. Uy. Entonces, en vez de decir, rejuvenecete. Está diciendo que va a ser más viejita. No va a querer. Rejuve. No queremos. No nos queremos hacer más viejitos. Ya los estamos. No nos queremos. No le quite años a su vida. No cabe. No cabe. Vaya. Por ejemplo, libera tu estrés, dice. También sería una opción. La que Marta nos da ahí. Libera. Libérate. Libérate. De tu estrés. A ver si cabe. Ahí está. Libérate de tu estrés. Ya. Y aquí viene el punto. Estamos otra vez. Llamando la atención con una frase corta. Y que está describiendo todo. Porque. Aunque no lo aceptemos. Un masaje. Nos relaja. Nos rejuvenece. Nos da energías. Aunque nos hace dormir un buen rato. En ocasiones. Pero. Quedamos de mejor manera. Continuemos. Como recomendación. En etiqueta del botón. Démosle clic ahí, por favor. Sí. Por ejemplo. Acá podemos hacer todos esos elementos. Llamar. Enviar solicitud. Reservar. Contactarnos. Descargar. Etcétera. Depende. Vuelvo al punto. ¿Cuál es el objetivo de nuestra campaña? O registrarnos. Por ejemplo. Donar. Etcétera. Si el objetivo de nuestra campaña es. Por ejemplo. Descarga este video. Descarga esta imagen. Este cupón. Y te damos tanto por ciento de cuento. O. Nuestro objetivo. Por ser clínica. Solicitar. Cita. Ahí va a depender cien por ciento de cuál sea nuestro objetivo principal por el cual estamos lanzando la campaña. Hoy por hoy yo diría ya llevémoslo a la persona al llamado de atención de hacer una cita. Porque ya hicimos toda una campaña de expectación. Pero vea lo interesante de acá. ¿Qué le acaba de decir al momento de solicitar una cita? Que pongamos el sitio web. Ah. He aquí la necesidad de landing page. ¿Verdad? Porque va a la landing page y en la landing page o en la página web, como usted le quiera llamar en este momento. Ya voy Marta. Nos lleva al punto de haga la cita. Agéndelo. Marta. Correcto, porque en el sitio web, como ahí se va a explicar los horarios, de qué tipo, a qué hora, cómo son los procedimientos de cada mensaje. Entonces, por eso es que le pide lo del sitio web, el URL. Porque como en el sitio web, supuestamente está bien estructurado. O la descripción, o correcta, si es. Exacto, ya. Entonces, no podemos ponerlo porque no tenemos esto. Llamar. Vámonos al punto mejor de llamar. ¿Quién nos pide? Cópienlo, cópienlo. Rápido. Antes de que lo... Ah. Ahí lo tengo, ¿verdad? Automáticamente. Aquí como ya está verificado. Exacto. Automáticamente con el teléfono que está ahí, ya lo tenemos. Entonces, y como usted dice, ya está verificado. No necesitamos más. Ahí lo llama y no hay ningún problema. Contenido advantage, algo así es. Aprovecha todos los datos para ofrecer automáticamente, voy Wilson, diferentes variaciones de contenido del anuncio a las personas cuando haya posibilidades de mejorar el rendimiento. Esto se debe porque recuerde que no todos tenemos el mismo ancho de banda en nuestra casa. No todos andamos X cantidad de datos en nuestro teléfono. Entonces, lo que hace es reducir. Al estilo cuando tenemos un video en YouTube y andamos datos. Nos aparece con la calidad más baja, 144. Pero si lo estamos viendo de este Wi-Fi, nos va a aparecer con Full HD, Wilson. Sigamos avanzando. Ana Mancera, Wilson. No se le escucha. No leímos. No se escucha. No leímos, Wilson. Sin audífonos, tal vez. Lo escuchan ahora. Perfecto y claro. Ok, era eso respecto a lo que dice contenido advanced, advanced, ¿qué puede explicar qué es eso en realidad? Yo ahí sí lo ignoro. Lo que estaba mencionando, que automáticamente Facebook hace una variación en la calidad de la imagen, en la calidad de, y lo hace tal cual por la capacidad que tiene el dispositivo que estamos utilizando. Por ejemplo, si mi teléfono es Full HD, pues va a reproducirme Full HD. Contratamos este streaming Full HD, 4K y apenas llegamos a un dispositivo básico, ¿verdad? Que ni es Smart TV, sino que le ponemos un Chromecast con tal de que no funcione. Por ejemplo, entonces, en esa línea va. Ok, categoría de anuncio especial. No entramos en esta categoría, sino que lo dejamos así como está. Después vamos al público y aquí vienen ya las características que, pues, Ana Mancela ya las tiene segmentado, donde nos dice que va de la edad de 18 años hasta 65 y más. Pero el que es que creo que así me lo, no, o sea, yo no lo he seleccionado. Él me lo, ahorita me lo tiro así, pero no es que yo lo tenga seleccionado. Ok, entonces, podemos hacerlo. Podemos editarlo. La edad está muy bien, si gusta su valor, la edad está muy bien por una razón, porque obviamente necesitamos que tenga la posibilidad de pago. Se supone que de 18 años en adelante hay posibilidad de pago. Un niño o una niña no va a andar buscando masaje reductivo, ¿verdad? Rara vez lo haga. Exacto porque mamá lo esté buscando y le diga a mamá, papá, mira, apagámelo y así va a funcionar. Lugares. En el caso de los lugares, si usted observa ahí, dice El Salvador a un promedio de 25 kilómetros a la redonda. Eso se está refiriendo. Estamos ubicados acá en San Salvador y ahí en San Salvador la ubicación es 25 kilómetros a la redonda. Si estoy, por ejemplo, por la zona de Metro Centro, 25 kilómetros a la redonda, me está abarcando parte de Soyapango, parte de San Marcos, parte de, aún creo que llegaría hasta la zona de los planes de Rendero, Panchimalco. Me estaría abarcando parte de Constitución, Miralvalle, etcétera. Me estaría abarcando parte de Apopa también, etcétera. Si usted observa, nos está abarcando varias colonias. Y esa parte está bien, está perfecto porque yo quise agregar, porque está en Merliot. Entonces yo quise agregar como Santa Tecla. El problema es que si está en Merliot, se me está yendo más a la zona occidental. Porque estamos a 25 kilómetros, pero no, 25 kilómetros, señor, 25 kilómetros a la redonda, se me va a ir más a la zona occidental y me va a llegar a Metro Centro, pero no me va a bajar a Soyapango. No me va a bajar a Apopa, posiblemente. O si me va a bajar, tal vez alguna colita, pero más en la cola de Nejapa que de Apopa, como tal, por la distancia. Ahora, ¿podemos ampliarlo un poquito más? Sí podemos ampliarlo. Yo lo ampliaría poniéndole San Salvador, La Libertad. ¿Así? Sí. ¿Se fijó cómo nos cambió? Ahí pudiéramos dejarlo. ¿Así? Sí, aunque... Porque solo me agarra uno. Si le ponemos... Exacto, ahí en San Salvador, si usted observa, nos amplió a 40 kilómetros. No sé si se fijó cómo cambió a una. Ah, aquí lo podemos ir modificando. Aquí, en esta... Llevémoslo a los 40 kilómetros. Si nos da más, pues. Y Dalia. Solo tengo una duda. Mi producto se distribuye a nivel latinoamericano. Entonces, yo quiero hacer publicaciones que se me extiendan. Centroamérica. Centroamérica, Latinoamérica... Yo creería que le acepta Latinoamérica. Como palabra. Bien. Ahí lo puede poner a 40 o más, Ana Marcela. Puede ponerlo a más, no hay problema. Cécil. Voy con preguntas puntuales. Sí. No, yo solo quiero hacer un pequeño aporte. Yo cuando ando buscando productos digitales, pero en otro país, me llevo esa cuestión redonda, ¿verdad? En lo que es el marketplace. Para uno que es casi como comprador también, ¿verdad? Me la llevo al lugar donde yo quiero encontrar ese producto. O viceversa, ¿verdad? Si yo quiero publicar, porque ya lo he hecho en otro país, y para que otras personas en otro lugar me puedan comprar. Excelente. Excelente. Gracias. Ahí lo ponemos. Bueno, en el caso de las palabras, todas las que usted guste, relax, confort, tranquilidad, todo, 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 todo lo que lleve a la idea de lo que me está proporcionando ese masaje relajante, estrés, antiestrés. Algunos no me los agarran. Ahí sería de ir probando. Ok, ok, ok. Por cuestión de que ya casi no. De tiempo, ok, ok. Nos vamos. Seguimos avanzando, ahí ponemos todos estos. Esto recuerde que es tal cual el hashtag que estamos buscando. Definición del público. Y lo doy guardar. Pausa, pausa, pausa. Perdón, perdón, perdón. Yo observa, en el tamaño del público nos está diciendo que va a llegar de 2.2 millones a 2.5 millones de habitantes, con los 40 kilómetros a la redonda. Que de todos ellos me compre el 1%, como que hemos tenido bastante éxito, ¿verdad? Entonces, hoy sí, démosle guardar. Seguimos. Personas que elegiste por medio de la segmentación. Eso es no, ¿verdad? Porque como ya elegí aquí. No. Sigamos. Promoción de marzo, ¿qué día lo vamos a publicar y la duración? Lo ponemos por siete días, con una fecha de finalización del 16 de marzo a partir de hoy. Lo ponemos por, y ahí lo vamos modificando. Si usted observa, automáticamente el precio nos cambió de 35 que teníamos, ha bajado a 25. Y ahí es por la cantidad que estamos. Gracias por ese cambio que acaba de hacer Ana Marcela. Si usted observa, nos aparece acá de 5 dólares. Porque dice que se va a invertir un dólar diario. Suba, suba o baje. Quiero verlo. No, no, no. El precio déjelo ahí en uno. Siempre déjelo en uno. Es al revés, ¿verdad? Bájelo. Para que veamos la parte de arriba. Bájelo un poquito más. Para que veamos la parte de arriba. Ay, no, mucho, 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 mucho. ¿Aquí? Donde estábamos viendo la cantidad a la que llegamos. ¿Ahí? Un poquito más arriba. Un poquito más. Un poquito más. Ya no me mostró la cantidad a la que estamos llegando. Porque estábamos adentro. Olvídate. Ajá, porque estábamos adentro. Estábamos adentro, ok. Estábamos adentro. Pero de esa manera también se va reduciendo la cantidad de personas a la que llegamos. Por la cantidad de dinero seleccionado es que llegamos. ¿Y puede entrar? Entre, veámoslo. De 2.5 a 2.2 a 2.5 millones. Se ha mantenido. Igual. Se mantuvo. Se mantuvo. Pero también influye en ocasiones el hecho de lo que estamos invirtiendo. Aquí después nos dice ubicaciones. ¿A dónde lo queremos publicar? Facebook, Instagram. A través de mensajes, etc. Ahí elegimos. Anoten el número de visa. Entonces, son bromas. Ya, rapidito lo quitó. Se fijaron, ¿verdad? Siga. Hasta ahí. No tenemos el CBC. Ok. Hasta ahí. Si no tenemos el CBC, pues no nos sirve de nada. Aunque tengamos los últimos cuatro. Aquí es el lado donde dice resultado estimado. Alcance no disponible, nos dice. En este caso, el importe va a ser tal cual de un dólar diario, cinco dólares en total. Ese sería nuestro alcance. Subamos más. ¿Dónde se la pongo? No. Oye, al revés. Bajemos. Quiero ver lo que está en color azul. Al lado derecho. Ah, aquí. ¿Aquí? Sí. Más, 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 más. Bueno, ahí estaría la vista previa para que lo viéramos cómo queda. Aquí ya topó. No. Por ejemplo, le decía hasta abajo. Ah, para abajo. Sí. Vaya, ahí ya topó. ¿Qué es este color azul que nos aparece al lado derecho? Aquí. Promocional. Vale, promocional. ¿Le doy clic? Sí. Y ahí estamos. Enviando. Nuestro no. Preguntas. Hugo, dígame. Hugo. Si gusta, salimos de la pantalla, Ana Marcela, por favor. Gracias. ¿Me escuchan? Solo para que vieran que queda en revisión el anuncio, nada más. Gracias. Listo. Gracias, gracias, Ana Marcela. Hugo. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí. Perfecto, gracias. Bueno, pues, todo interesante esta práctica para los compañeros. Este, una observación, además, para los que nunca han hecho una publicidad. En el momento de poner la tarjeta, la tarjeta que usen una, que solo la usen para ellos y que no tengan efectivo extra. Porque, este, en el caso, si le hackean la cuenta, lo primero que van a hacer es publicidad para gastarle el saldo que tenga ahí, lo más pronto posible. Lo digo porque ya nos ha pasado a nosotros y nos han hackeado la cuenta y, uy, hay muchas, en nuestro caso, lo vamos a cortar la tarjeta el más pronto posible, pero en otros casos, les han quitado mucho dinero en efectivo en publicidad. Son personas de otros países, lógicamente, que hacen eso. Pero lo recomendable es que la tarjeta que pongan, que solamente la tengan solo para publicidad y solo ingresen el dinero que van a usar para la publicidad. Excelente. Gracias, Hugo. Bien. Agradecidísimo con usted, Ana Marcela, porque nos permitió, desde su cuenta, hacer todo este proceso. Yo lo iba a hacer, con la excepción de que no lo iba a publicar. Con lo que yo he expresado, yo en este momento no estoy publicando nada, ¿verdad? Entonces, pero agradecidísimo con usted, porque fue una práctica hasta con revisión del anuncio, para ver si no hay ahí este plagio de información o si no estamos violando algún copyright de alguien. Entonces, por eso es que siempre queda en revisión. Preguntas, comentarios, quejas. Reclamos también son válidos. Como comentario, lo que usted dice también, la redireccionabilidad del producto para el WhatsApp Business y la landing page. Eso, más adelante nos va a enseñar cómo hacerlo, porque sinceramente yo nunca había visto una cosa de esas y la verdad que eso está bien interesante. Espero que en Inbound Marketing podamos, si yo lo doy, desarrollarlo y si alguien lo da, pues igual, yo creo que se desarrolla. ¿Cécil? Sí, algo de eso, de redireccionar. Fíjate que hace poco estuve haciendo algo, estuve publicando y hay una cuestión que se llama algo así como de wax y algo, no me acuerdo. Pero la cosa es que le da un link y en ese link lo van a redireccionar a WhatsApp. Pero yo le pongo de un solo ahí un link que redirecciona a Facebook. O sea, que cuando las personas vean, lo redireccioné en primera a WhatsApp para que me contacten. Y si no conocen la página, pues en la misma lugar donde está el mensaje que me reenvían a mí, por decirlo así, cuando le dan clic al mensaje, ahí también se puede hacer como publicidad, por decirlo así, de redireccionamiento. Y la otra era que esto también se puede hacer en, quiero ver, en el celular, ver lo que está haciendo nuestra compañera. Efectivamente. Con este, ¿cómo se llama? Anuncios de Facebook o algo así. Ya no la he ocupado porque esperaba terminar primero este curso para poder otra vez volver ahí a hacerlo más con cuidado y con todo lo que hemos aprendido aquí solamente. Gracias. Marta. Sí, también hay una aplicación que se llama Anuncios. Y cuando usted publica, pues igual, ahí usted le caen los mensajes y ahí de igual manera los contesta. Perfecto, gracias, Marta. Bien. Es la parte que no me gusta de los cursos. Porque obviamente compartimos 16 días juntos, 16 noches donde nos desvelamos, donde yo espero que aprendamos. Y digo espero porque obviamente. Ok, entonces, gracias por su tiempo, gracias por su esfuerzo, gracias Juan Carlos, dice aplauso, gracias por todo lo que ustedes han compartido. Tienen mi contacto, con confianza, pregunte, si yo no sé, tranquilos, investigamos y aprendemos juntos. Se lo dije desde un inicio, estoy para servirle, más allá de este curso, más allá de todo el tiempo que hemos compartido acá, estoy siempre dispuesto a ser bien y podamos aprender juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Un gustazo haberles conocido. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en el otro curso. Muchas gracias. ¿Cuándo inicia el otro curso? Muchas gracias. Me acaba de poner en hack, no sé, pero lo que me dijeron es, esté pendiente, así me dijeron también de la empresa, de inglés corporativo. Así es que... Sí, primero de ahí estaremos. Gracias, compañeros. Muchas gracias, buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.